El 30 de octubre culminó en Lima la Conferencia Global de Mujeres Indígenas, donde personas promotoras del aborto usaron esta plataforma para impulsar la Agenda de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que incluye la despenalización del aborto. En el evento estuvieron presentes Fabiana del Pópolo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Mirna Cunigan, del Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y Tarsila Rivela CEA, del Centro de Culturas Indígenas del Perú. Tres personas que en diversas ocasiones se han manifestado a favor de los derechos sexuales y reproductivos, que incluye la anticoncepción y el aborto. Del Pópolo hizo referencia a un estudio de la CEPAL sobre el estado de las mujeres indígenas en Latinoamérica que estaba enmarcado, indicó, dentro del Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe. El estudio en realidad se enmarca dentro del Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe, y en ese sentido se centra en tres dimensiones que son fundamentales para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer, y entre el hombre y la mujer indígena, que son la autonomía física en términos de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas. Posteriormente, en declaraciones a ASI Prensa, se refirió al Consenso de Montevideo aprobado este 15 de agosto sobre población y desarrollo en América Latina y el Caribe. Y el Consenso de Montevideo, que es un conjunto de acuerdos en materia de población y desarrollo, que suscribieron todos los países de América Latina y el Caribe, han puesto mucho énfasis en la necesidad de incorporar en las políticas públicas acciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las mujeres indígenas en particular. En realidad, los derechos sexuales tienen que ver con la posibilidad del disfrute pleno de la sexualidad en condiciones de salud, en condiciones de disponer de buena información, de decidir libremente la orientación sexual, la identidad de género. En materia de aborto, bueno, ha sido uno de los temas más problemáticos, o sea, de mayor discusión, digamos, en la región. Y el consenso es que los Estados deben implementar políticas para evitar las muertes de mujeres ligadas, digamos, a una falta de atención por aborto o por cualquier situación ligada al embarazo y parto y posparto. ¿Eso incluiría un primer paso como el aborto terapéutico? Eso incluiría un primer paso, sí, podríamos decir que sí. Ahora, recordemos que en América Latina ya hay dos países que han legalizado el aborto, que han despenalizado el aborto. Uno es Cuba, de hace mucho tiempo, y el otro es recientemente el Uruguay. Por su parte, Cunningham, que anteriormente se expresó a favor del aborto terapéutico, aprovechó la conferencia de mujeres indígenas para pedir los mal llamados derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua. Tenemos una política de igualdad de género y se establece un mecanismo de consulta con las mujeres en términos colectivos, pero tenemos que trabajar más el aspecto de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos, en el caso que nosotros lo hemos analizado, deben de considerar todas las medidas que reduzcan la mortalidad materna. Se ha encontrado en muchos países donde se han hecho estudios que el aborto en caso de complicaciones reduce la mortalidad materna. Nosotros creemos que toda medida que contribuya a reducir la mortalidad materna debe de promoverse. Yo, en el libro 24 Voces, señalaba que el aborto terapéutico, en los casos en que la vida de la mujer está en peligro, debe de considerarse como una opción. O sea, definitivamente, yo, como digo siempre, soy una defensora de los derechos humanos y soy una defensora de los derechos de las mujeres. Sin embargo, expertos en medicina advirtieron en marzo pasado, durante una exposición ante la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, que el aborto no reduce la mortalidad materna, sino que la incrementa. Uno de los expertos fue la doctora Donna Harrison, directora de la investigación de la póliza pública de la Asociación Estadounidense de Obstetras y Ginecólogas Pro Vida, quien señaló a Asiprensa que son los verdaderos cuidados médicos, los que disminuyen la tasa de mortalidad materna.